Hay una cosa importante aquí en Dubai y a nosotros en el Batowash la verdad que nos gusta y es la seguridad en la ciudad, si bien nos gusta mucho el brillo y los coches espectaculares nos gusta la seguridad, por lo tanto aquí nos sentimos muy bien porque está Batman ¡Gracias!